¿Qué tal chicos? Es para mí un gusto darles la bienvenida a una clase más de este bloque. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema más de productividad y desarrollo. Y recordemos que hemos estado hablando de la contaminación ambiental que existe hoy en día en nuestro planeta y algunas de las cosas que podemos hacer para combatir esta contaminación, para terminar con esta contaminación que tanto nos afecta. Hoy hablaremos de un tema bastante importante que es la clasificación de residuos o la clasificación de nuestra basura. La separación de residuos favorece el reciclaje y ayuda a cuidar el medio ambiente. Aprender a clasificar lo que tiramos es bastante sencillo. En casa todos sabemos que sale basura cada determinado tiempo o a diario nosotros sacamos basura porque se barre, porque tiramos cosas que ya no nos van a servir, porque sacudimos, limpiamos y todo eso produce basura. Pero es bien importante que nosotros aprendamos a separar o a clasificar los residuos que ya no nos van a servir o que nosotros pensamos que ya no nos van a servir, pero que en determinado momento se pueden reutilizar. La basura hoy es uno de los problemas ambientales por la contaminación que genera. Si no se coloca la basura en un lugar debido, esto crea contaminación y la contaminación trae como consecuencia enfermedades en todas aquellas personas que viven alrededor de un lugar donde hay basura en abundancia. Por eso aquí hay un lugar al que se le llama recicladora, que ahí es donde van a dar todos nuestros desechos al momento de que pasa el camión por nuestra casa. El crecimiento del consumo en ciudades superpobladas y culturas que privilegian lo descartable por sobre lo retornable multiplicó la cantidad de desechos y está poniendo en riesgo la salud de todos. Les voy a poner un ejemplo de qué es lo retornable y qué es lo descartable. Antes las personas consumían bebidas como bebidas gaseosas como la Coca-Cola, la Pepsi y todo eso en botellas retornables. Es decir, yo me lo llevaba a mi casa, consumía el líquido que ahí había y cuando yo terminaba yo tenía la obligación de ir a la tienda y devolver el envase porque era ¿cómo se llama? retornable. Todavía existen, ya no en gran cantidad, pero todavía existen algunos envases que son retornables. Entonces usted llega y devuelve el envase y eso ahora no sucede con las botellas de vidrio, por ejemplo. Algunos compran el envase de una vez y se quedan con el envase y eso es algo que ya después quizá no le encuentran ningún uso y lo tienen que tirar a la basura. Entonces, desde que se dio esto de lo retornable por lo descartable, este cambio tan drástico, la contaminación es más porque ya no se vuelven a usar las cosas sino que de una vez son desechadas. Esto pone en riesgo la salud de todas las personas y por eso es clave tomar conciencia sobre la importancia de la clasificación de residuos. Aprender cómo separar lo que puede ser reutilizable es un punto de partida al alcance de todos. Hay cosas que ya dejamos de utilizar pero nos pueden servir para algo más. Un bote, por ejemplo, de leche, por decirles algo, lo dejamos de utilizar ya con la leche pero nos puede servir para una maceta. Estamos reutilizando el material que podría ser descartable para algunos. En cuanto a la separación de residuos, se denominan residuos todos los desechos que necesitamos eliminar. Pueden ser orgánicos o inorgánicos y se clasifican según su origen y composición con el objetivo de definir cuáles son aptos para el reciclado. Los materiales que desechamos se pueden clasificar según su composición en residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Cuándo nosotros consideramos que es un residuo orgánico? Bueno, los residuos orgánicos son los desechos de origen biológico que alguna vez estuvieron vivos o fueron parte de un ser vivo. Por ejemplo, hojas, ramas, cáscaras, comida y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar. Todos estos se consideran residuos orgánicos porque pertenecieron a algo que en algún momento tuvo vida. Una fruta pertenece a una planta y esta planta tiene vida. Las hojas forman parte de una planta y la planta tiene vida. Las cáscaras, la comida, la carne, por ejemplo, fueron parte de un animalito que en determinado momento tuvo vida. Así que estos son los residuos orgánicos. Todo aquello que en determinada forma tuvo vida y más que todo está relacionado con los alimentos que se fabrican en casa. ¿Qué son los residuos inorgánicos? Son los desechos de origen industrial o de algún otro proceso no natural como pueden ser los plásticos, las telas sintéticas, los papeles, las latas y otros productos que han pasado por todo un proceso de fabricación. Así que todo lo que no viene de la naturaleza es considerado un residuo inorgánico. Luego tenemos los residuos peligrosos y es la basura de origen biológico o industrial que constituye un peligro potencial para los seres vivos. Y debe ser tratada, este tipo de basura debe ser tratada de forma especial. Por ejemplo, los materiales médicos como las jeringas, los bisturí, todas esas herramientas o utensilios que son parte de lo que los médicos utilizan, los materiales infecciosos, residuos radioactivos, los ácidos, sustancias químicas, todo esto se considera residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque pueden causar daño al momento de tener contacto con el ser humano. Entonces, este es otro tipo de basura que también se puede llegar a extraer de algún lugar, por ejemplo, los hospitales o las clínicas médicas y que deben ser tratados de manera especial, no igual que la basura orgánica o la basura inorgánica. Debe ser tratado de manera cuidadosa para no generar ningún tipo de peligro en el ser humano. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. En la próxima clase vamos a aprender a separar la basura en cada color de tambo que es correspondiente. Y espero que ustedes estén atentos, igual que lo estuvieron en esta clase. Bendiciones chicos, hasta la próxima.